Hola, soy Ana Felicitas Muñoz y junto a mi compañera Concepción Chamorro queremos darte la bienvenida a la asignatura Derecho Mercantil 2, la cual está comprendida dentro del Plan de Estudios de Grado de Derecho. Se trata de una asignatura obligatoria que se imparte en el segundo cuatrimestre y a la que corresponden seis créditos ECTS. Hola, soy Concepción Chamorro. En esta asignatura, tomando la base de lo aprendido en Derecho Mercantil 1, estudiaremos al empresario persona jurídica, haciendo especial hincapié en las sociedades de capital, al ser los tipos más comunes en la práctica, analizando su proceso fundacional, funcionamiento y extinción. De esta forma, el objetivo principal que queremos alcanzar es que al final de curso puedas identificar el régimen jurídico al que quedan sometidos los distintos entes que operan en el tráfico jurídico económico y cuentes con las herramientas necesarias para interpretarlo y aplicarlo. La metodología de aprendizaje que seguiremos estará basada en la realización de varias actividades a lo largo del curso. En la guía docente, cuya lectura es obligatoria, encontrarás información específica al respecto, así como los objetivos a alcanzar, la planificación temporal y aspectos relativos a la evaluación. Con relación a este último aspecto, encuentras todos los detalles de las actividades evaluables de nuestra asignatura en la pestaña Evaluación. Es importante que recordéis que para que los contenidos de teoría y las prácticas puedan compensar, debéis tener como mínimo un aprobado en ambos contenidos. Al iniciar las clases, utilizaremos el apartado Contenidos de manera continua para llevar a cabo las distintas actividades. Allí encontrarás las guías y materiales de cada tema que serán publicados cada semana. A lo largo de todo el cuatrimestre, queremos que tengas muy presente que estamos aquí para apoyarte en las dudas y cuestiones que puedan surgirte en relación con la asignatura. Me encargaré de los temas que corresponden a las cinco primeras prácticas y Concepción Chamorro tutelará los temas correspondientes a las cinco últimas prácticas. Con la finalidad de que permanezcamos en contacto, hemos previsto las siguientes vías de comunicación. Foro general. Este estará abierto todo el curso y permitirá que se planteen dudas de interés para todos los alumnos. Correo. Puedes asimismo usar el correo electrónico de la asignatura que encuentres en la página principal de la asignatura, en los bloques de la parte izquierda de la pantalla. Atenderé las dudas de las cinco primeras prácticas y las cuestiones de las cinco prácticas serán atendidas, las últimas, por la profesora Concepción Chamorro. Videoconferencia. A lo largo del curso planificaremos al menos tres videoconferencias en las que podremos ir comprobando el desarrollo del curso y la adquisición de los conocimientos. Las fechas las encuentras en el calendario de la asignatura. Estas sesiones quedarán grabadas para que puedan ser visualizadas por quienes no puedan asistir a las mismas. Tutorías online. Semanalmente dispondremos de un horario en el que mediante cita previa puedes acudir a una tutoría online, bien mediante chat o bien mediante videoconferencia. Los horarios y el modo de petición de cita lo encuentras explicado dentro de la pastaña profesor en nuestra asignatura dentro del campus virtual. Nos alegra mucho que estés cursando estos estudios. De nuevo te damos bienvenida a Derecho Mercantil 2. Esperamos que los contenidos sean de tu interés. Y recuerda que estamos a tu disposición para todo lo que necesites. Nos vemos al inicio del curso. Hasta pronto.